Entonces, aquí vemos otra vez como el Padre nos está diciendo, no caminen en las tradiciones o aprendan las cosas de las otras naciones, ¿ok? Vamos a seguir. Y esto es cuando entraron a la tierra. Esto es también, otra vez, como se repite, todo esto es en la tierra de Yasserol. Tenemos que entender esto, ¿ok? Ok, siguiendo aquí con la segunda parte. Ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan terror. Esto es lo que nos está diciendo, no sigamos las cosas de ellos, porque esto es la cosa que ellos están haciendo. Están mirando las cosas, las estrellas, el sol, la luna y todas estas cosas, y eso es lo que ellos se le hincan a esto y buscan de estas cosas. No las sigan, no tengan terror de estas cosas, porque estas cosas no fueron que nos enseñaron a nosotros. Pero nosotros en estos días últimos que estábamos en cristianidad y todas estas otras religiones, sí, esto fue lo que se nos enseñó a nosotros, tradiciones de hombre. Tenemos que entenderlo. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. De estas naciones, los pueblos o las naciones son vanidad. Eso es lo que dice el Padre, no es nada. Pues un leño del bosque es cortado. Lo trabajan las manos de un artífice con él y con él, con él sin cel. Ok, entonces tenemos que entender aquí con esta palabra aquí, porque sabemos si seguimos en este en este versículo, este capítulo, sabemos que va a describir aquí. Si ustedes están estudiando, saben que va a describir aquí un árbol de Navidad. Y nosotros salimos de las religiones, de la cristianidad especialmente, y está donde estábamos nosotros celebrando Navidad y cosas, tradiciones de hombre y cosas que están torcidas, que no hay nada en la palabra que nos dice que tenemos que cumplir con estas fiestas, estos días de fiesta. Y entonces nosotros, después de eso, entramos a la verdad y estamos haciendo otras tradiciones de otra gente, como los judíos, que están haciendo la misma cosa, que están haciendo otras, otros días de fiestas que no van con la cosa del Padre. Y tenemos que entenderlo. En este día de hoy vamos a ver uno de esos días de fiesta que ellos celebran y nuestra gente los sigue también, porque eso es lo que conocen y no entendemos todavía que esto es lo que nosotros estamos haciendo, cumpliendo con esta palabra, aprendiendo las cosas de estas naciones y no damos preguntas al Padre y buscamos de la palabra de él a donde dice que tenemos que cumplir con todas estas cosas. Vamos a ver ahora, Yashayahu 49 y 6. Dice él, mira lo que dice el Padre, poca cosa es que tú seas mi siervo, es una pregunta, poca cosa es que tú seas mi siervo, no el siervo mío de este hombre que está hablando ahora mismo, sino del Padre. Si es una cosa pequeña que sea el siervo de él, para levantar los hijos de Jacob y para restaurar a los que quedaron, quedaron de Yasharol. Esto es lo que está haciendo él, es una pregunta, no es, lo ponen, no lo ponen como pregunta, pero esta es la pregunta, si esto es una cosa pequeña que sea el siervo de él. Y otra vez, estas otras cosas que nuestra gente sigue también, tribus, tribus. Ninguna vez, familia, esta palabra viene de los romanos, tribus, tri, tri. Esto tiene que decir aquí, esto es lo que viene de la palabra de triple. Nosotros vemos triple, triple play en el béisbol, nosotros vemos triple play o una tricicleta. Tenemos que entender que es tres, tres. Jacob tuvo doce hijos, doce hijos y una hija. Tenemos que entender esto. Pero estamos hablando de los doce hijos, los hijos de él. Y cómo es que la gente se dice en tribus? Esto es una de las cosas que tenemos que entender, una de las cosas más sencillas de entender cuando nosotros entramos a esta verdad. Y es esto. Él tuvo doce hijos, no tribus. Tenemos que entenderlo. Esto viene de los romanos. Otra vez, tradiciones de hombres que estamos siguiendo. Pero vamos a seguir aquí. También te haré luz de las naciones. Sí, Yasserol fue para ser, fue, fue para ser, para ser la luz del mundo, para darle luz al mundo. El foco, si ustedes tienen un foco, está en la oscuridad, usan un foco y ese foco da luz. Eso es el propósito de Yasserol. Estaban establecidos en la tierra y era para ser luz para las otras naciones. Las otras naciones venían donde ellos, a Yerushalem, a conocer de la palabra del padre. Eso es lo que quiere decir Yerushalem. Yerushalem es la ciudad de enseñanzas, de maestro. El maestro, ¿quién es? El padre. Tenemos que entender esto. El padre no va para uno. Un rey, el rey de reyes, cual es Yerushalem, no va ahí para donde ustedes a buscarlo. Él manda palabra y manda su mensajero. Y así es. Si uno cumple con lo que él dice o no, tenemos que saber que algo va a pasar. Vamos a tener vida o vamos a tener muerte. Eso es lo único. No es difícil de entender esto. Para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Sí, la salvación alcanza hasta los confines de la tierra. Pero nuestra gente, sabemos que ellos perdieron esto y fueron rebeldes contra el padre y nos botaron de la tierra. Pero tenemos que entender esto. Este fue el propósito de Yerushalem, familia. Porque esto es otra enseñanza que hacen la gente también, que siguen estas tradiciones de los judíos también. Porque sabemos que cuando estábamos en la cristianidad, y yo conocía de los judíos, yo sabía que esta gente querían separarse de la gente, del mundo entero. Pero creían que estaban por encima, se ponían como que están por encima de todo el mundo. Y nosotros tenemos que humillarnos a ellos. Y que nadie más va a tener esta salvación que nada más ellos. Y nuestra gente en el día de hoy hace lo mismo y siguen todavía en estos mismos, en estas mismas, este mismo pensamiento. Cuando la palabra fue desde el comienzo, se la dieron a otras naciones. Entonces, Abraham, o Noah, Abraham, Yitzhak, Yitzhak, eran de otras naciones, porque Yerushalem no estaba todavía establecido. No entendemos esto todavía. Jacob, el hijo de Yerushalem, ahí fue que comenzó Yerushalem, ahí comienza el linaje de esta, la genealogía de Yerushalem. Tenemos que entender esto. Otras naciones tenían esta palabra, la palabra de la tura, pero esta tura, cuando se la dieron a Jacob, se la dieron a los doce hijos y se la dieron a Lui para que se la dieran en Yerushalem a las otras naciones. Ahí fue que se estabilizó eso, que ahí fue que le dijeron, dijo el padre, yo lo escogí a ellos y escogí a Lui para que diera esta enseñanza. Tenemos que entenderlo. Pero para quién? Nada más para Yerushalem o para las otras naciones? Es para el mundo entero, familia, tenemos que entender esto, pero nuestra gente sigue con esta misma arrogancia que tiene esta gente judía también encima y siguen las tradiciones de ellos y dicen que nada más para ello, que no es para nada, no es para nadie más. Eso quiere decir que el padre se equivocó con hacer, hacernos nosotros, las otras personas que están en este mundo, que las otras gente no, no, que la he creado, no, no es, no es para, no, no tiene la oportunidad de tener la salvación de él. No, no es así, familia. Tenemos que dejar de creer mentiras y tradiciones de hombre y de gente que son enemigos del padre. Tenemos que entender esto, familia. Este es Dabarín 4 y 2. Y es peor, sumamente es peor en estos días porque tenemos más métodos como este de YouTube o de Facebook o lo que sea que están haciendo, que sea cosas electrónicas o que puedan estar en el Internet para pasar estas mentiras. Es así que están, son más, más y más rápidos y cada día se pone peor todas estas cosas. Pero esto es lo que hacen, le ponen y le quitan a la palabra. Ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos de Yahuasualúa que yo les mando, yo les mando, perdón, yo les mando a ustedes. Esto es lo que el padre no tiene que decir a nosotros y tiene que repetirse tanto. Tenemos que entender los mandamientos de él. Si no está escrito en la altura de él, cómo es que nosotros estamos siguiendo todavía día de fiesta de otras naciones o de tradiciones de hombre. Nosotros tenemos que entender esto ya a esta etapa. Vamos a seguir. Este es Yashayahu 5 y 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Familia, nosotros usamos esta palabra muchas, muchas veces, este versículo aquí. Esto nos enseñan también en las iglesias también, pero ahora tenemos más entendimiento y tenemos que entender que las cosas que el padre nos manda hacer, eso es lo que ellos les llaman mal. Y también cuando entramos a estas cosas de la verdad y le enseñamos, le mostramos a gente la salvación del padre, cómo es, la gente niega esta cosa y dicen que personas son mentirosos. Y que esta cosa no vino del padre. Ustedes le pueden enseñar capítulo y versículo, precepto tras precepto, línea por línea y todavía niegan esto. Esto es esta gente diciéndole yo no, yo soy rebelde, yo soy cabeza dura, yo soy cuello duro. Yo no voy a oír esta palabra porque esto no es lo que me gusta a mí. Esto es porque ellos les llaman a mal al bien y bien al mal. Esto es lo que están diciendo. Tenemos que entender las acciones de la gente, nos dicen más que las palabras que ellos dicen a nosotros. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas y oscuridad es lo único que tiene. Muchas de esta gente están siguiendo gente que están en oscuridad. El padre no le está enseñando nada, no tienen sueños y visiones en la noche. El padre no le está mostrando nada a ello y están matando a esta gente porque lo siguen a ello. Siguiendo las tradiciones del hombre, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, familia. Muchas gente están dándonos estas mentiras. Le digo también a ustedes que busquen de ustedes mismos con ustedes. Vengan a estos estudios que yo pongo aquí. Busquen si no es verdad que esto es que si esto no es verdad lo que es lo que se está mostrando aquí. Y si se muestra aquí que es una cosa que verdad, dígamelo. Pero tienen que ser con capítulo y versículo de la tura a los profetas y tenemos que entender esto para que me enseñen esto, no de opiniones. Tenemos que entender la corrección. Yo la acepto, la acepto de cualquiera, pero tiene que venir con la palabra. No puedo aceptarla nada más porque uno tiene un retórico o un pensamiento así. No, no es así. Tenemos que probar todas las cosas, todas las cosas con la palabra de él. Vamos a seguir. Proverbios 36. No añadas a sus palabras. Eso es lo que dice otra vez. No le ponga nada a esta palabra. No sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Familia, cuando nosotros decimos que el padre viene a buscar a nosotros por rapto o por portales, como están enseñando en estos días. Como es otra cosa que ellos tienen aquí de cosas de aviones que vienen o barcos que vienen a recogerlo. Todas estas cosas. Tienen tantas mentiras, familia, en estos días que nunca el padre lo ha dicho. No lo vemos en la tura y no lo vemos en los profetas. No tenemos precepto para ellos. No tenemos línea por línea para ver. Y esto es lo que la gente quiere que nosotros creamos porque son cosas fácil, fácil. La cosa nosotros en estos días es lo que nosotros queremos. Las cosas que son fáciles de obtener. No queremos trabajar por nada. Y la palabra del padre siempre nos enseña que tenemos que tener obras. Tenemos que trabajar para esto. No tenemos, no podemos nada más sentarnos y hacer nada. Eso no, eso no, eso no funciona así. Tenemos que entender esto. Pero esto es lo que nos está diciendo aquí. No, no deje que esta persona, que estas mentiras del hombre sigan, que ustedes las sigan repitiendo porque están diciendo mentiras también. Si están siguiendo esta palabra de ellos o estos mandamientos que son hechos por ellos. Vamos a ver Mateos 15, 15, 1 a 3. Y vamos a ver ahora con esto de Yahusha. Entonces se acercaron a Yahusha algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Sabemos esto. Esta gente se le pasa, se le presentaron a ellos. En estos días todavía tenemos fariseos y escribas que se llaman ellos mismos así. Títulos a sí mismos también. Y dijeron, que fue lo que le dijeron a Yahusha. ¿Por qué tus envasadores o los que están siguiéndote quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué están rompiendo la tradición de los ancianos, de la gente que nosotros tenemos? Las tradiciones, familia, otra vez tenemos que enfocarnos en esto. La tradición de los ancianos. No la palabra del padre, sino la tradición de ellos. Eso es lo que están buscando en estos días. ¿Por qué es que están contra las cosas del padre? Eso es lo que ellos dicen ahora. Estas son palabras del padre. ¿A dónde dijo el padre que venía rapto? ¿A dónde dijo el padre que iba a mandar a un hombre para morirse por todo el mundo? Y que nadie, y así es que todo el mundo va a ser salvo por la sangre de un hombre que era honesto y que era justo en todo lo que él hizo. Es así que trabaja esto. Eso es mentira de hombre, familia. Estas son tradiciones de hombre. Tenemos que entenderlo. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Este fue el ejemplo que ellos le dijeron. No se lavan las manos cuando comen pan. Y cuando dice, como le respondió Yahusha aquí. Yahusha les preguntó. Esta fue la respuesta de él. ¿Por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Yahusha a causa de su tradición? Familia, tenemos que entender esto. Esta fue la respuesta. Por eso que esta gente se quedaba callada. Ahora ustedes le hacen estas mismas preguntas a la gente. Cuando yo entro a otros canales de YouTube, le pregunto una cosa muy sencilla. ¿A dónde tiene esta natura en los profetas de esta cosa de rapto o de esta salvación? Por favor, denme nada más capítulo y versículo de esto. Y no responden. No respondiendo. Es dando una respuesta. Porque no tienen respuesta. No tienen nada de esto. Porque esto no es la salvación del Padre. No es así que se otone. No es así que tenemos que hacer todo esto. Buscar la palabra de él. Podemos hacer una pregunta. Y la pregunta puede ser respondida con la palabra del Padre. Es así que debe de ser. Pero ellos nos dan a nosotros las tradiciones de ello. Y esto es lo mismo que estaba pasando durante este tiempo ahí. En Jerusalén. En esa misma ciudad donde el Padre estaba presente durante un tiempo. Durante una época estaba ahí con la gente y enseñándole. Estaban hablando una lengua pura también en el abri. Y ahora nosotros estamos en otras cosas de tradiciones del hombre. Es lo mismo todavía, familia, que está pasando en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.